Si nos detenemos a revisar la historia mexicana, nos encontraremos con personajes que fueron famosos por su heroísmo o sus faltas. Son muchas las narraciones o las biografías que elevan a varios personajes a la categoría de héroes, mientras otras tantas pretenden considerarlos la encarnación de todo lo negativo. Pero en medio de esa delicada balanza nos encontramos a un hombre que fue famoso, sobre todo por sus acciones durante la Revolución Mexicana. De manera que, en esta ocasión te presentamos Rodolfo Fierro, el incondicional brazo castigador de Francisco Villa. Se sabe mucho sobre la vida de Fierro durante la Revolución Mexicana, pero es poco lo que se comenta sobre su vida antes de tan relevante suceso. Nacido en 1880 en el Fuerte, Sinaloa, a Rodolfo le aguardaba una vida bastante complicada. Nunca conoció a sus padres, debido a que estos lo abandonaron al nacer. Se desconoce totalmente la razón. Tal vez fue un hijo no deseado, quizás sus progenitores no tenían los medios para su sustento o tantas posibilidades como podemos imaginarnos. Al final, cualquier supuesto no sería más que eso. Fue adoptado por una familia de la que tampoco se sabe mucho. Esto debido a que Fierro siempre fue muy reservado en lo que tenía que ver con su pasado y orígenes. Lo único seguro es que esa familia le dio su apellido y cuidó de él hasta que fue un muchacho capaz de ganarse la vida. Sobre sus oficios, sabemos que fue obrero y estuvo implicado en la huelga de Cananea, una de las mayores manchas del porfiriato y de los grandes antecedentes de la Revolución. Durante sus primeros años de vida adulta se casó, aunque su esposa dejó este mundo al tiempo de dar a luz. Se ganó la vida de muchas formas, como caporal, garrotero y finalmente ferrocarrilero. Este último oficio habría de definir el resto de su vida, pues si de curiosidades hablamos, durante 1912 Francisco Villa fue culpado por Victoriano Huerta del robo de una yegua. Se salvó de ser fusilado y fue enviado a prisión en un ferrocarril y como si de alguna jugada del destino se tratase, ese ferrocarril era conducido por Rodolfo Fierro, quien en poco más de un año sería uno de sus mejores hombres y de los elementos más valiosos en la futura división del norte. Durante 1913, luego de la caída del gobierno de Francisco I. Madero y la llegada a la presidencia de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza encabeza la lucha en su contra, comandando al ejército constitucionalista. Por aquellos días, Fierro todavía laboraba como ferrocarrilero. Ese año de 1913 conoce a Tomás Urbina, general de la división del norte y compadre de Pancho Villa, quien solicita a Rodolfo que se una a la lucha armada contra el huertismo. De alguna forma, aquel encuentro cambiaría la vida de Urbina, Villa y el propio Fierro. Es así que el maquinista se incorporó a la división del norte bajo las órdenes de Urbina en septiembre de 1913. Durante algunos meses se encargó de recaudar préstamos voluntarios y forzosos a varios hacendados, terratenientes y comerciantes del norte. Era bastante evidente que un hombre con la presencia imponente de Fierro era mucho más convincente que algún tesorero o secretario. Al poco tiempo, Urbina cedió a ese intimidante cobrador a Pancho Villa, donde siguió recaudando esos préstamos, a veces por la vía diplomática y otras mediante las amenazas directas. En poco tiempo comenzaron a correr rumores sobre su crueldad. La primera ocasión que combatió en favor de la división del norte fue noviembre de aquel 1913 en la batalla de Tierra Blanca. Durante esa batalla demostró ser un valiente pistolero o más que valiente podríamos decir que era temerario, pues se arrojaba la batalla como si no tuviese inquietud alguna por caer herido. De sus logros en ese combate destaca aquel en el que un tren lleno de federales avanzaba a gran velocidad para salir de Tierra Blanca y Rodolfo montando a caballo alcanzó la locomotora, se emparejó y de un salto tomó el control, sometiendo a los maquinistas, frenando el tren y dejándolo a disposición de los villistas. Sus hazañas en aquella batalla lo convirtieron en general, en comisionado de los trenes de la división del norte y en guardaespaldas de Francisco Villa, a quien desde entonces le juró una lealtad que iría más allá de sus propias convicciones. La leyenda de Rodolfo Fierro se conoció en el norte y otras partes del país. Era famoso por su valor, su arrojo y su indiferencia a perder la vida, pero también se dio a conocer por ser un hombre despiadado que nunca tuvo miedo de apretar el gatillo. Muchas son las historias que se cuentan sobre este personaje, una de ellas la ha transmitido al escritor Martín Luis Guzmán, quien convivió con Pancho Villa por una larga temporada, durante los momentos de gloria del Centauro del Norte. Se trata de un capítulo del libro El Águila y la Serpiente. Guzmán cuenta que luego de una batalla, los villistas capturaron cerca de 500 prisioneros. Una parte eran federales y la otra eran hombres leales a uno de los peores enemigos de Villa, Pascual Orozco, a quienes llamaban los colorados. Debido a que los soldados federales eran gente que se limitaba a cumplir con su deber, Villa los perdonó, dándole dos opciones, que se unieran a las filas revolucionarias o que se marcharan a sus hogares, prometiendo no volver a apoyar al ejército federal. Sin embargo, el caso de los colorados era muy distinto. Originalmente eran gente del pueblo que se habían unido al gobierno de Victoriano Huerta, de modo que eran considerados traidores a los suyos, por lo que no merecían perdón. Se dice que Fierro fue el encargado de castigarlos. Cerca de 300 colorados fueron encerrados en unos corrales, mientras Fierro aguardaba las afueras. Disponía de tres armas, una en cada mano y una más de reserva, que uno de sus hombres se encargaría de recargarla. Un elemento villista se encargaría de informar a los colorados su situación. Se les abriría la puerta del corral y podrían salir corriendo en grupo de 10. Fierro se encargaría de dispararles mientras ellos trataban de escapar, saltando una cerca. Quienes lo lograran, salvarían su vida. Quienes no, era evidente su destino. El general estaría a 20 pasos de distancia. De forma casi cariñosa les dijo, ándeles hijos, que nomás soy yo y soy mal tirador. Los colorados salieron corriendo. Uno de ellos se abalanzó sobre Fierro y no dio más de tres pasos cuando cayó al suelo. Los demás comprendieron que no tenía sentido atacarlo y eligieron la salida aparentemente fácil. Rodolfo Fierro no dejaba de acabar con aquellos grupos de 10. Sobra decir que de los 300 ninguno logró saltar la cerca. Y al final de la tarde solo se escuchaban los lamentos de uno que pedía agua. El general ordenó que acabaran con él. No se sabe qué tan cierta es la anterior historia. Lo único seguro es que es una prueba más del temor que causó aquel hombre que en poco tiempo fue apodado el carnicero. Era verdugo de la división del norte. Se cuenta que fue quien acabó con el inglés William Benton, propietario de la hacienda de Santa Gertrudis, quien había protegido a soldados federales. Se dio la orden de fusilarlo de manera oficial, pero Fierro se encargó de él sin mediar palabra. Aquello casi ocasiona un conflicto internacional, al grado de que fue necesario sumar a Benton y fusilarlo cuando ya había dejado este mundo. Se cuentan otras historias sobre su indiferencia hacia la vida, ya fuese la propia o la de otros. Por ejemplo, se habla de que en una ocasión abatió a un hombre que caminaba por las calles de Chihuahua, esperando ganar una apuesta sobre si un hombre herido caía hacia adelante o hacia atrás. Fierro ganó la apuesta debido a que el hombre cayó hacia adelante. Esta y otras historias no hicieron sino alimentar la leyenda sobre su crueldad, convirtiéndolo en uno de los hombres más temidos durante la revolución. Además de lo anterior, era aficionado a la bebida. Suele relatarse que muchas de sus hazañas o actos despiadados los cometió bajo la influencia del alcohol, lo que parece bastante extraño, pues es bien sabido que en las filas villistas estaba prohibida la bebida, disponiendo de castigos que iban desde la cárcel hasta el fusilamiento. Sin embargo, al parecer Fierro se salvó en más de una ocasión de estas penas, debido a su gran capacidad y lealtad. Participó en otras batallas como la toma de Zacatecas, combate que llevó a su fin al gobierno de Victoriano Huerta. Luego de aquel triunfo, tuvo lugar la Convención de Aguascalientes, en la que se desconoció a Venustiano Carranza como primer jefe de la revolución y se nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente convencionista. A la llegada de la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur a la Ciudad de México, Fierro cabalgó al lado de Villa durante la entrada triunfal y también aparece en aquella emblemática fotografía donde los dos generales aparecen al centro como los representantes del pueblo. Durante la ocupación de la Ciudad de México, se habla de los desmanes ocasionados por Fierro y sus allegados, que van desde las agresiones directas hasta la desaparición. Fierro participó en los combates del Bajío durante el año de 1915, siendo herido en más de una ocasión. Lamentablemente, su arrojo y valor de poco servieron ante la estrategia de uno de los militares más brillantes del constitucionalismo, Álvaro Obregón. Con el paso del tiempo, la División del Norte se vio debilitada y en septiembre de 1915, ocurrió que Villa se enteró de que su compadre Tomás Urbina había obtenido dinero luego de ceder la batalla del Ébano. Se dice que ambos generales se entrevistaron y Urbina convenció a Villa de perdonarlo. Fue enviado en automóvil a Chihuahua, escoltado por Ocho Dorado. Fierro llegó y habló con Villa sobre Urbina. Se molestó al saber que el general lo había perdonado, indicando que si se unía a los carrancistas, sería el peor enemigo del villismo, pues Urbina conocía todas las tácticas, los escondites, caminos y secretos del para ese entonces débil ejército. Villa no deseaba acabar con Urbina, pues era su compadre, su amigo y uno de sus mejores compañeros desde sus tiempos de bandolero y en sus primeros años como revolucionario. Pero las palabras de Fierro lo convencieron de aquel peligro. Villa autorizó su búsqueda y Rodolfo lo alcanzó a 10 kilómetros antes de llegar a Villa Ocampo. Indicó a los dorados de la escolta que sería a cargo del prisionero. Sin más, le preguntó cuánto le habían pagado y acabó con él. No tuvo piedad con el hombre que lo incorporó a la revolución, mucho menos la tendría con sus enemigos. Durante el mes de octubre, la división del norte ya había desaparecido. Muchos de los mejores generales villistas habían caído en combate o habían desertado. Pero Rodolfo Fierro se mantuvo leal hasta un amargo 13 de octubre de 1915. Villa envió un ferrocarril a Casas Grandes, Chihuahua, ocupado por las fuerzas que formarían parte de la campaña de Sonora. Durante una emboscada de tropas federales, Fierro trató de cruzar una laguna montando a caballo. El escritor Rafael F. Muñoz cuenta que además cargaba oro, posiblemente se encontraba en estado de ebriedad. Mientras avanzaba, el caballo no pudo más y se hundió junto a su jinete. El escritor cuenta que todos lamentaron la pérdida del caballo y el oro, pero nadie habló de la pérdida del hombre. Juan B. Vargas, quien fue testigo de aquel suceso, comenta que los villistas lamentaron la pérdida de su admirado jefe. El propio Pancho Villa lloró por aquel acontecimiento, al grado de que envió al japonés Kingo Nonaka, médico de la División del Norte, para que se adentrara a la laguna y recuperara su cuerpo, al que se rindieron honores y se le dio sepultura en Chihuahua. Dicha laguna es conocida en nuestros días como Laguna Rodolfo Fierro. Son muchas las cosas negativas que pueden decirse de Rodolfo Fierro, pero también es posible afirmar que fue un hombre valiente y sobre todo leal a Pancho Villa. Quienes lo conocieron cuentan que tenía una presencia imponente y una peculiar elegancia, muy distinta a todo lo conocido hasta entonces, como si de una bestia hermosa se tratase. No cabe duda de que fue el soldado más leal a Pancho Villa, su brazo fuerte y un hombre que un día acababa con un desconocido con quien cruzaba la mirada y al día siguiente ayudaba a personas desamparadas con alimento o dinero. Rodolfo Fierro fue un hombre de contrastes y su historia, como la de su jefe, se deberá contar de distintas maneras. De este modo llegamos al final de este video, si te gustó danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.